Amaneció nublao, el cielo está encapotao, lleno de nubes negras, hoy todos son monsergares. La lluvia está cayendo, los paraguas van apareciendo, la gente sale huyendo, el agua está humedeciendo. El día se puso triste, es un contraste fuerte, de lo que tuve anteriormente, en la semana que pasé con mi gente. Las cosas son así, hoy me encuentro en el norte, todo puede cambiar y cambia, no es lo mismo el sur que más allá. Pero la vida sigue, con paraguas o sin ellos, con buena lluvia o con sol, la cuestión es tomarlo todo, con amor, con amor. La lluvia está cayendo, los paraguas van apareciendo, la gente sale huyendo, el agua está humedeciendo. El día se puso triste, es un contraste fuerte, de lo que tuve anteriormente, en la semana que pasé con mi gente. Las cosas son así, hoy me encuentro en el norte, todo puede cambiar y cambia, no es lo mismo el sur que más allá. Pero la vida sigue, con paraguas o sin ellos, con buena lluvia o con sol, la cuestión es tomarlo todo, con amor, con amor. Once días en el sol, otros once en la lluvia, me lo tomo con amor, sigue girando mi. No día.